Bueno, a mí me gusta la modalidad, me gusta la modalidad de rifle de aire. El rifle de aire hoy en día es una actividad, una táctica que vosotros los cazadores estáis haciendo en América, en los Estados Unidos y en otros países de América y que posteriormente la llevaremos a España. La modalidad de rifle de aire es muy padre y es muy bonito porque tiene la oportunidad de un solo tiro. Bueno, son rifles, hay rifles de bomba, hay rifles de palanca, hay rifles de cerrojo, hay rifles de aire comprimido. Una carabina de estas es barata, la munición es barata, los balines, los diábolos son baratos. Este es un rifle que estoy reconstruyendo de 1970, de 1970 es un Crossman 2100 clásico con la culata de plástico, con el portamanos de plástico, el cuerpo en sí es metal, está fabricado en metal, tanto por dentro como fuera, cañones, la funda del cañón, todo está perfectamente de metal. Lo único que es de plástico es el portamanos y la culata, que esa la voy a cambiar posteriormente a meterle una de madera, meterle de madera, de caoba o de alcornoque y ponerlo al 100. Es un calibre 177 que usa balines y diábolos. Con 5 bombazos, con 5 bombazos, tú tendréis una distancia de 35 metros. Con 10 bombazos, con 10 bombazos, tienes una distancia de 750 pies por segundo. ¿Sí? 10 por segundo, con 10 bombazos. Claro, yo no recomendar que le pongas los 10 bombazos hasta 8. ¿Por qué? Porque si llenas la bómbola de aire, le llenas la bómbola de aire, la bómbola de aire puede romperse y echar a perder la careminita esta de aire. Es muy importante su manejo. Niños, jóvenes, no son juguetes. Lo dice en la parte de al lado de la cara. Como puedes ver, ahí dalo a las indicaciones. ¿Sí? No son juguetes. No son armas que tú puedas traer en la calle libremente abierta. La tienes que traer en su funda y descargada. Igual como si fuera un arma de fuego. ¿Sí? ¿Qué? Podéis cazar con esto. Bueno, te puedes tirar conejos, te puedes tirar liebres, puedes tirar palomas, puedes tirar faisán, puedes tirar perdices. Al salto, al ojeo y a mano. Es muy bonita. La caza deportiva con el rifle de aire, oye, es muy bonita. En África se está ya practicando mucho la caza con rifle de aire comprimido, con libros, con todo, todo lo que tú quieras, en grandes calibres. Calibre 45, calibre T57, calibre 25 y formidable. Unas tiradas y unas batidas que Dios guarde el oro. Ahora, vuestras armas de aire comprimido son esenciales, son sensacionales, por así decirlo, sensacionales. ¿Qué os podéis cazar? ¿Podéis cazar venado? Sí, tú podéis cazar venado, si el venado se te pone a una distancia de 15 metros, de 15 a 20 metros. Es distinta a la munición, puedes utilizar tú los balines de cubrizados, los balines de acero, de plomo, o los diábolos cubrizados, o los diábolos de distintas formas. El calibre 177. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No más, porque la bóngola la puedes reventar y ya no servir y hay que llevarlo al taller a reparación. Este rifle va a ser la primera vez que va a ser reparado, después de 50 años que lo he tenido. Sí tiro con él, con todas sus especificaciones, no llevándolo más allá de una actividad cinegética larga y me ha durado. Va a ser la primera vez que va a ir al taller a cambiarle los empaques, los empaques que es lo que le falta y complementarle con un visor de 9 por 32, de 9 por 32, grande. Porque este sí ocupa un visor bastante grande. Para tener una buena casa, unas buenas batidas y unos lances maravillosos con rifle de aire, es la práctica. Esa práctica, práctique y práctique y práctique con tu carabina de aire. Muy fabuloso, muy bueno y yo te lo recomiendo mucho. Ya en África se está usando bastante, en América se usa bien y en Europa lo vamos a estar utilizando mucho mejor. Unos lances maravillosos, puede ser de cerrojo, puede ser semiautomático o repetidor. Y de un solo tiro, de gas, de CO2, de bomba, de nitro o de aire. Con la botella de aire se lo conectas al refresito y ya vas a tener para 50 tiros. Este es convencional, este es un rifle de aire convencional, una carabinita sensacional, muy bonita, que ya le estoy dando su mantenimiento. No lleva pavón, no está pavonado, lo que tiene es pintura. Estos son fabricados con pintura, no con pavón. Son para los niños, supuestamente. Claro, si tú os veis a tu hijo, que le da mal uso del rifle, quitáiselo, retirarlo. Sí, las armas de aire y las armas de fuego no son juguetes, como todos sabemos. Con nuestros respectivos permisos de caza, con nuestro respectivo permiso de caza. No porque no ocupe permiso para su portación y uso, no vas a ocupar el permiso de caza. Ocupas el permiso, la licencia de caza que tú ocupáis, como si fuera una escopeta, porque no es escopeta, aunque parece escopeta o rifle, también automático, repetidor, no es. Es de bomba, lo acordáis, es de bomba. Un cordial saludo para todos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!